y come gratis, lleva 17 invitados a comer y no paga absolutamente ni un solo peso. Una mujer y sus 17 invitados se negaron a pagar una cuenta de más de dos mil pesos, se me hace barato, dos mil pesos para 17 personas, muy muy barato. Esto en un restaurante Gómez Palacios allá en Durango, porque un platillo estaba crudo y de ahí se agarraron. Una usuaria en redes sociales comparte un video en el que se observa el momento en el que una mujer discute con una trabajadora de un restaurante en Gómez Palacios Durango debido a que la comensal se niega a pagar la cuenta de ella y sus 17 invitados porque un platillo estaba crudo. De acuerdo con la usuaria denominada Marta Cuellar, en Facebook la cuenta de la señora y sus invitados superó los dos mil ochocientos pesos, ah dos mil ochocientos, ya pintan, dos mil se me hace muy poquito, pero optó por retirarse sin pagar a pesar de que recibió un excelente servicio. Indignante que esta señora con una cuenta de más de dos mil ochocientos pesos con 17 personas en su mesa y para no pagar salió con que un platillo de ella estaba crudo, yéndose sin pagar bebidas y comida, siendo grosera con el personal cuando ellos en ningún momento la trataron mal, escribe en redes sociales el quemadón que le están dando ya a esta mujer, amigos del auditorio. Marta Cuellar destaca en su publicación de Facebook que la encargada al restaurante tuvo que pagar la cuenta para que la señora no se fuera molesta. Y para acabarla, la señorita que ven de verde tuvo que pagar su cuenta con su dinero para que la señora no se fuera molesta. Detalla también en su publicación. ¿Tenemos audio, mi estimada Columba? Bueno, lo programamos y después regresamos. No se vale, ¿no? O sea, consumen dos mil ochocientos y saca el pretexto de que un platillo de los 17 estaban cruz y por eso no iban a pagar ninguno. Hubieran pagado los 16, no sean sinvergüenzas, ¿eh? Aquí se lo presentamos. Es nomás la mujer, dijo, vénganse a comer, yo los invito, 17 invitados. Y un platillo, dice ella que le salió mal y no lo voy a pagar, dijo. Ustedes váyanse, yo me arreglo aquí. Al final de cuentas, esa jovencita de verde, esa señora de verde que usted está viendo en sus pantallas, en su dispositivo fue la que terminó pagando los platos rotos, ¿eh? Dos mil ochocientos pesos para que la señora se fuera muy fregona al restaurante. No se vale así de fácil, ¿eh? Más comentarios, mi estimada Columba Chávez.